Estoy un hijo amado, Jesucristo vino a salvarme y con tu amor levantarme cuando estoy decaído. A Él, en cualquier lugar, porque en Cristo todo lo puedo. Yo te quiero, y tú a mí, y siempre te agradeceré por Él y a ser a tu Hijo amado, a enseñarme el regreso a ti. Hasta que muera me prepararé, yo te quiero, y tú a mí. Te vengo los daños para poder entender que tengo una misión. Quiero estar preparando nada de lo que me diga me podrás caer, y la vida es el más poderos temer. Yo te quiero, y tú a mí, y siempre te agradeceré porque el día será tu Hijo amado, a enseñarme el regreso a ti. Hasta que muera me prepararé, yo te quiero, y tú a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. ¡Bravo! Pero nunca dejen de moverte. ¡Muy bien!